y dijo llame cuánto tiempo y mira eso todavía estaba aquí y ahora lo voy a compartir con ustedes se lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo vean no era algo que tenía preparado hacer ya más adelante vamos a hacerlo más con más premeditación pero aquí está aquí está se lo estoy poniendo en la pantalla y cubrió toda la pantalla la imagen dice lo siguiente oiga lo que dice la imagen para los cristianos del siglo 21 la sinceridad es debilidad y la hipocresía es un buen manejo y al yo ver inmediatamente el feedback que tiene esta publicación a mí me llamó la atención algo muy interesante y es que aunque uno puede llegar a pensar que de alguna manera uno como que está engañando a la gente o que la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando ustedes si saben lo que está pasando ustedes ni son tontos ni son ignorantes ustedes saben todo lo que está pasando ustedes lo saben ustedes están conscientes de que hay gente que no está predicando para edificarlos a ustedes ustedes no están ignorantes a eso ustedes están conscientes de eso ustedes están conscientes de que muchas cosas de la que están pasando de que prácticamente los ministros para tener ministerios exitosos necesitan fingir o crear un personaje de algo que en esencia ellos no son ustedes están conscientes de todo eso ustedes están conscientes de todo eso cada uno de ustedes está consciente de que lo que hay ustedes están conscientes conscientes de la cantidad de mentiras que a la mayoría de ustedes se le hablan en los púlpitos y de la hipocresía con la que proceden casi el no el casi el 90 por ciento de todos de todos los ministros ustedes están claros de eso ya ustedes saben que lo que hay me entiende adrián el gold y adrián el gold y representa un tipo de hipócrita un tipo de hipócrita el que es el hipócrita legalista el hipócrita que quiere disfrazar su maldad y su oscuridad en una vestimenta de piedad yo pensaba que era simplemente el personaje la cuestión pero literalmente el gold y no una buena persona con lo que yo pude descubrir de él existen otros tipos de hipócritas gente que presume o simula ser un ungido de dios gente que presume y simula tener la unción una unción exclusiva una unción que la única forma en la cual tú te puedes beneficiar de esa unción esto acercándote a una de esas personas y ellos te crean todo un personaje el personaje del ungido el traje fino las 24 horas choferes privados y 10 escuderos los guardaespaldas las cuestiones y siempre guardan como como ese misterio constante y viven como en esa como transmitiendo sin esa intriga para que tú sientas que de una u otra forma tú lo necesita a ellos me entiende lo que estoy diciendo entonces tenemos como esos dos extremos en nuestra comunidad religiosa el hipócrita que simplemente es un legalista que está tratando de de presumir su santi una santidad que es irreal y tenemos otro tipo de hipócrita que es aquel que quiere presumir la unción quiere presumir que está más cerca de dios que los demás quiere presumir que tiene una vida más perfecta que otros y por lo tanto como tu vida es una miseria tú necesitas acercarte a la vida de ese hombre y sin darnos cuenta estos personajes hipócritas ministeriales que construimos se convierten dentro de la ignorancia de la gente en intermediarios entre dios y los hombres y la gente entiende que no puede escuchar a dios sino a través de la prédica de fulano la gente entiende que no puede sentir la unción de dios sino es que me engano le pone la mano porque ese es el ungido el que ora 27 horas al día aunque el día solamente tiene 24 horas y cuando tú ves y estudia la vida de estos hombres te das cuenta que ellos tienen que mantener ese personaje las 24 horas del día no sé si han visto una película una de mis favoritas se llama el gran truco búsquela si no la ha visto la última vez que vi estaba por ahí por amazon prime búsquela se llama el gran truco en la historia de dos magos que están compitiendo por quien tiene el truco más impresionante de la época no le voy a hacer spoilers de la película si usted no la ha visto pero al final el mensaje que deja la película es que el truco perfecto exige el sacrificio de que tú tengas que mantener el personaje del truco las 24 horas del día literalmente literalmente las 24 horas del día y eso lo que estamos viendo con muchos ministros de este tiempo no solamente que eso es lo que estamos viendo con muchos ministros de este tiempo ese es el modelo ministerial de los jóvenes que están aspirando al ministerio el modelo ministerial de ellos es ser así es de una manera u otra ser así como así que es ser así ser así como félix ser así no ser genuinamente un hombre de dios sino simular ser un hombre de dios no ser genuinamente un ungido de dios sino simular ser un ungido de dios manipular y falsificar la unción de dios alguien está entendiendo lo que tú dices entonces es un problema serio porque cuando ya este este top de hipocresía se convierte en el modelo a seguir del ministerio uno se pregunta hasta cuándo vamos a tener esta problemática hasta cuándo vamos a seguir reproduciendo la hipocresía en medio de nosotros hay otro nivel de hipocresía que es el de los hermanos de la iglesia bendiciones para daniel de spain thomas me dejaste una pregunta daniel envió su super chat ahí bendiciones para ti mi hermano sería bueno que me dejarán preguntas para así crear más contenido con las preguntas que ustedes vayan dejando en el super chat entonces familia hay otro nivel de hipocresía el nivel de hipocresía de aquel que no tiene ministerio aquel que no sirve en la iglesia que simplemente está ahí ocupando un espacio pero que también maneja cierto nivel de hipocresía la mayoría de los matrimonios que usted lo ve presumiendo felicidad en las redes sociales se están cayendo a pedazos hay personas que solamente tienen un noviazgo feliz en instagram y en las redes sociales porque en instagram la vida es perfecto en instagram la vida es una una es una utopía a utopía como dice eso una utopía eso mismo todo es perfecto en instagram todo está bien tuve a los hermanos que era como decía un niño en un testimonio que decía decía a mí me gustaría llevamos el parqueo de la iglesia para mi casa porque mi papá y mi mamá viven peleando todo el camino y cuando llegan al parqueo de la iglesia son la pareja más feliz del mundo se ponen se abrazan se agarran de la mano se quieren esto aquello lo otro porque para nosotros como dice la imagen aquí la sinceridad y el ser genuinos es debilidad si tú una utopía gracias hermano carlos ramírez una una utopía para nosotros el venir ante una persona y decirle mira me siento mal me siento débil me siento triste baron tú estás falta de espiritualidad baron ponte ahora baron ponte hay una baron ponte a boca dios baron que te pasa sacudete chamán dale maquima sacudete baron que lo que te está pasando baron te va a dejar enfriar te va a dejar destruir baron el joven tiene que vivir con esa limitación yo me acuerdo cuando yo era joven adolescente que estaba batallando con la con las pasiones juveniles sabes lo difícil que era decirle a un hermano yo no recuerdo el día que yo le confesé alguna situación difícil a mi pastor no recuerdo porque que porque que es que todo eso se castigaba se castigaba todo eso se castigaba el hecho de sentirse frágil como tú castigas a una persona por ser por sentirse frágil como tú haces una cosa así señores entonces ese es ese es el problema es como si el sistema nos indujera o nos moviera a ser hipócritas a ser falsos a no ser auténticos a no ser genuinos a no ser sinceros me entiende cuando nosotros vamos a las escrituras y estudiamos en las escrituras no voy a profundizar mucho en esta hora sobre el término y la idea del del hipócrita no pero si le voy a dar el concepto bíblico en sentido general por lo menos desde el punto de vista de los idiomas bíblicos que los dos idiomas bíblicos principales son el hebreo y el griego en el libro de proverbios capítulo 11 dice el hipócrita con la boca daña a su prójimo más los justos son librados con sabiduría dice ahí proverbios 11 9 y la palabra que se usa y el término bíblico que se usa y la palabra que se traduce hipócrita es una palabra que tiene diferentes traducciones en el hebreo es la palabra canef esa palabra anef tiene diferentes traducciones y se traduce según el contexto pero en esencia o en términos simples lo que significa es falso pero falso en el contexto de impiedad falso de impío porque es alguien que aparenta tener algo que no tiene la expresión a veces se traduce como divorciado de dios o lejos de dios o sin dios anef se traduce así porque eso es una persona falsa que simula ser buena pero en esencia no es buena por eso la expresión de jesús es y cuando le llama a los fariseos le dice hipócritas usa esa expresión en hebreo canef ustedes de labios me honran pero su corazón está lejos de mí es decir en apariencia ustedes aparentemente están bien conmigo pero en esencia ustedes están totalmente divorciado de mí es el concepto es el concepto hebreo de la idea de hipocresía de lo que es un hipócrita es una persona que aparenta estar llena pero realmente está vacía alguien está entendiendo lo que estoy diciendo entonces en el griego en el griego la expresión es es así mismo es hipócrita hipócrita es la palabra y la palabra hipócrita es el griego hipócrita es es una expresión que se usaba que viene un término que tiene más de 500 años antes de de nuestro señor jesucristo porque nace en el gran teatrum que es el teatrum obviamente la palabra usted la puede relacionar es el teatro de aquella época lo que las polis griegas usaban para expresar su arte verdad expresar sus danzas todo 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 su folclor cultural lo expresaban en el teatrum ahí lo expresaban todo y ahí surgió un nuevo tipo de arte el arte de los hipócritos ese arte consistía en que una persona a través de una máscara simulaba emociones y comportamientos de algo que él no era se entiende lo que estoy diciendo de ahí nace la actuación ellos usaban unas máscaras se ponían unas máscaras y emitían sonidos fuertes que transmitían emociones que aunque ellos no le estuvieran sintiendo en ese momento ellos emulaban o simulaban que la estaban sintiendo en otras palabras era un actor en ese contexto en ese contexto era un actor obviamente de cierta forma se ve hasta bonito porque actuar es chévere a mí a mí la actuación es una de las cosas que más me gusta sea me gusta la actuación pero en el contexto de la vida en el contexto de la vida se traduce literalmente como el ser un hipócrita un fingidor un simulador yo te voy a hacer la pregunta y te voy a hacer esta pregunta con mucha fuerza cuál es la contundencia cuál es la importancia que tiene la sangre del hijo de dios la sangre del mesías los méritos del mesías o sea cuál fue el logro del mesías si la vida del mesías no te transformó o si te transformó porque si la vida del mesías te transformó porque tú tienes que simular una vida de algo que en esencia tú no eres porque porque acaso eso tiene sentido para ti acaso eso tiene sentido para ti el querer emular o o o o o querer presentar algo que en esencia tú no eres eso tiene sentido para ti eso de verdad te llena que que feo eso man cuando nosotros vivimos una vida de hipocresía estamos negando los méritos de jesús el mesías estamos negando el sacrificio de jesús estamos negando la efectividad de la sangre de cristo le estamos negando estamos diciendo estamos diciendo que al final del día eso no es real porque nuestro ministerio nuestra vida nuestra familia en esencia lo que somos es simplemente una máscara que no ponemos estamos actuando estamos comportándonos como hipócritas alguien está entendiendo lo que estoy diciendo en la iglesia primitiva como le llaman la primera comunidad de creyentes de cristianos no eran exactamente cristianos pero pero bueno esa primera comunidad la hipocresía era castigada con la muerte todos nosotros recordamos el caso de nanías y safías ellos recibieron una herencia y queriendo parecer generosos queriendo ponerse la máscara de los más generosos de la comunidad queriendo simular algo que en esencia ellos no eran dijeron que habían entregado todo lo que recibieron cuando no lo habían hecho de esa forma y la sentencia fue que el espíritu santo mató a esas dos personas los mató independientemente de cómo usted quiere interpretar eso hay gente necia que va a interpretar eso como que dios es un genocida un asesino lo que sea lo que nos enseña la escritura a través de esto es que la hipocresía no es un comportamiento que le agrada a dios dios no se place en la hipocresía y tú dices bueno es obvio que a dios no se place en la hipocresía pero mira lo que mira mira lo siguiente que dice esa frase que yo publiqué dice la hipocresía para nosotros ahora mismo es un buen manejo si yo actúo como espiritual aunque yo no sea espiritual me estoy manejando bien me van a decir tiene manejo el pana me cae mal